Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero en ese caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gata que reba su vaso No me digas que lo sientes Esto parece sincero pero te conozco Bien y sé que mientes Te felicito que pina tuas Te sonóme y cabezuda Conte pape continua Te queda bien e sé que te felicito que pina tuas Te sonóme y cabezuda Conte pape continua Te queda bien e sé que te felicito que pina tuas Cada lata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponga las manos se vegan por ti Me tratas como nada más de tus antos Tu herida no me ha vuelto a piel pero sin los ojos Los tengo los Te és un Nicholas Te hasta un poquito ya no me digas que lo sientes Sube una sincero pero te conozco Bien y sé que mientes Te felicito, pina tuas noches Altos de gente Con tu papel continúa Te queda bien el sello de felicidad que viene Tú es, eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello de felicidad que viene